Una de las prioridades para Andrés Manuel López Obrador en su gobierno debería de ser el aumento en el salario mínimo, ya que con el que se percibe actualmente, a duras penas se alcanza a comprar lo mínimo de la canasta básica. Así lo manifiesta la misma ciudadanía. Para que hubiera una mejor ciudadanía que pudiera caminar tranquila por las calles, porque ahorita te voy a decir que ya no se sabe si cuidarte de los rateros o cuidarte de los policías. Una de las peticiones de la misma ciudadanía que hace al presidente electo es que baje el precio de la gasolina, ya que actualmente cuesta arriba de los 20 pesos por litro. Hay que quitar toda la delincuencia y que bajara el gasolinazo. Con edición de Oscar Lueva nos reportó Juan Miguel Villalobos de Luna. Gracias por ver el video.